¡Toros! ¡Toros! ¡Vuelven las Corralejas a Sagún! ¡Del 17 al 21 de Septiembre! ¡Día 17! ¡Gran Cabalgata! ¡18 de Septiembre! ¡Toros de Anwar Pastrana y Gustavo Lozano! ¡19 de Septiembre! ¡Toros de Omar Gloria y Amalio Otero! ¡20 de Septiembre! ¡Toros de Busa Besaile y Jorge García! ¡Cierra la temporada! ¡21 de Septiembre! ¡Toros de Servio Tulio Naranjo y Carlos González Sánchez! ¡Amenizan! ¡Manda San Juan de Sagún y Juvenil de Chocho! ¡Organiza! ¡Club Deportivo Docente! ¡Amenizan! ¡Amenizan! ¡Gracias!